En la mañana de este viernes se declaró la nulidad del juicio en el cual querellaron al jefe comunal de encarnación y directivos de la municipalidad. Nos sometimos a la querella, llegamos más de dos años con esto y por suerte hay un juez, que es el doctor Samendia, que pudo entender perfectamente que todo el proceso estaba mal planteado y mal direccionado. Por eso es que se planteó el incidente de nulidad. El juez hizo lugar a ese incidente que significa que todo el proceso tenía errores, estaba mal direccionado para el juicio oral y público, con cuestiones muy graves, como cuáles, por ejemplo, la imposibilidad de nosotros, los querellantes, los acusados, de defendernos como debe ser en cuanto a las pruebas ofrecidas. ¿Por qué? Porque los querellantes no eran claros ni precisos en lo que ellos decían que nosotros hacíamos. Entonces, eso fue uno de los motivos principales, a mi entender, desde mi óptica, que ameritaba declarar la nulidad del autointerlocutorio que elevó a juicio oral y público. Bueno, hoy estamos con una pequeña victoria jurídica, por decirlo de una manera, porque el juez declaró nulo todo el proceso, con esto queda sin efecto todo lo anterior, y se vuelve al estado cero. La sentencia va a estar concluida y firmada para el mar, miércoles 8. Ese día vamos a tener acceso para ver los fundamentos concretos que el juez va a plasmar en la resolución. Al declarar la nulidad de todo el proceso, en términos comunes, sería muere el juicio. No tiene ninguna posibilidad de volver a querellarnos por este hecho, ya esté sentenciado. Entonces, si quiere volver a atacar al municipio, bueno, tendrán que buscar otros argumentos, o inventar como en este caso se inventó. Porque realmente fue una barbaridad jurídica lo que se planteó. Pero, evidentemente, hay un tinte político detrás de esto. Lastimosamente, ellos dicen, sostienen que nosotros afectamos el honor de ellos, de esas dos personas. A lo cual yo siempre dije que ni le conocía al marido de la exfuncionaria. Bueno, lo mismo digo yo. Nos atacaron a dos abogados del foro en Carnaceno, que hoy estamos accidentalmente en la función de directores de la municipalidad, diciendo que éramos calumniadores. Es grave para nosotros, sobre todo, yo lo considero muy grave, porque más de dos años estuvimos expuestos a ese hecho punible que decían que hemos cometido. Y resulta que no es cierto. Con esto, se dicta un sobreseguimiento definitivo de los querellados en el caso, la abogada Zulma Memel y William Amarilla, sin posibilidad de volver a juzgar a los mismos por el mismo caso.